¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Los que complementan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar Día horrible de frío y viento y capaz en un rato lluvia Pero nos vamos a un lugar donde hace más calor y es más lindo que es España Porque vamos a hablar de una revista que salió en España durante muchos años y que me gustaba mucho Que se llama Nosotros Somos los Muertos Esta es una revista autogestiva creada por los propios autores En un momento del año 95, dos autores muy importantes de mucha trayectoria en fines de los 70 y toda la década de los 80 Que eran Max y Pérez Joan Se dieron cuenta que ya no había revistas de antología donde publicar material más o menos experimental Más o menos que rompiera algún tipo de canon o algún tipo de código Que no fuera lo más obvio y lo más comercial Ya ni siquiera el víbora publicaba ese tipo de material El víbora en el 95, los que la seguían se acordarán Estaba llena de material de Estados Unidos Que le compraban a Fantagraphics, de Daniel Klaus, de Beto Hernández, de Peter Bagger Cosas de inglesas como Tank Girl Mucho cómic japonés, mucho porno A los autores españoles los ponían a dibujar historias de garche Donde no pasaba mucho más que eso Así que estaba complicado el tema de publicar historietas con perfil autoral Y con cierto vuelo creativo Y cierta pretensión, si se quiere, más artística Entonces, ¿qué hicieron estos dos autores? Generaron su propia revista Haremos nuestra propia revista con Mujerzuelas y Juegos de Azar Y salió Nosotros Somos los Muertos Una antología cuyo primer formato es este, un formato grande Está el maestro Micharmuth, está Max, hay un montón de autores grosos Está Miguel Gallardo Bueno, se dan el lujo de publicar una historieta de Lorenzo Matotti Que no estaba publicada en castellano Y al toque, les va bien con esto Es un milagro, ¿no? Que te vaya bien con una antología extraña Con un estilo para nada comercial En un momento en que los superhéroes, el manga y qué sé yo Se comían el mundo crudo Salen con un número mucho más gordo De muchas más páginas, pero en un tamaño más pequeño Hermoso Más parecido a otras revistas de este tipo Como había sido, por ejemplo, la revista Raw en Estados Unidos O el lápiz japonés en Argentina Que tenía una propuesta bastante similar Aunque había empezado unos años antes El lápiz japonés empezó a principios del 94 Este mismo sistema, digamos, de pasar la gorra Si se quiere, entre un montón de autores amigos Para que todos colaboren con historietas inéditas Lo replica Nosotros somos los muertos en España Y arma un segundo número impresionante Devastador con autores de Alemania, de Italia De Francia Bueno, es realmente grosísimo Lo que hace, aparece Tatum Que es un dibujante argentino que vive en Europa Hay un montón de material hermoso En esta segunda entrega De Nosotros somos los muertos Muy recomendable Y bueno, nada Ahí ya se impone la revista La empiezan a editar ellos mismos Después cada tanto aparece Alguna editorial poniendo guita En este caso la editorial monograma Y llegan a salir en este formato tan lindo Siete números De los cuales el último es doble Se llama 6 y 7 Es una bestialidad Que sale, si no me equivoco, en el año 2000 Mayo de 2000 Este es un librazo Tiene un montón de material Tiene páginas a color Están todos los autores Bueno, esto si te gusta La historieta experimental Para adultos Un toque menos comercial Y más rara Esta es la fucking biblia Nosotros somos los muertos 6 y 7 Además casi todas las historias Por no decir todas Creo que todas Son autoconclusivas No es que había que comprar varios números Para llegar al final de la historia Eran todas historias cortas Que después algunas se recopilaron Por supuesto En libros de historias cortas Por autor Que yo, todas las de Max Las habrá publicado la cúpula En uno de los tantos libros Que recopilan las historias de Max Y así Con los demás autores Pero hay un montón Está Darío Adanti Bueno, hay un montón Incluso republican Alguna cosa Que ya había salido En el lápiz japonés Y después Y después a partir del número 8 Cambia de nuevo el formato De nuevo se hace una revista grandota Con menos páginas Y lo empieza a editar In revés Que es una editorial española Después ya se suma también Sin sentido En los últimos números Y es también Unos números increíbles Un diseño Bueno, está Miguel Brieva Hay un montón de material De autores de distintos países Algunos artículos Hay mucho Dave Cooper en este número Se fueron al carajo con Dave Cooper Ahí por ahí lo vi Alex Fito Bueno, hay un montón de material Queco Son unos cuantos números De los cuales me faltan muy poquitos Porque por suerte En la última feria Del libro de Buenos Aires Conseguí unos cuantos En este está Thomas Sott Bueno, hay Javier Olivares Una gloria Si te gusta ese tipo de historieta Más rara Acá vas a encontrar Un material Realmente maravilloso Y finalmente Llegamos al número 15 En el año 2007 Que es este Donde una vez Max Una vez más Una vez Max Max se encarga de la portada Y es el final Acá ya te avisan Que este es el último número Que no hay más En el medio tuviste Maravillas Santiago García Con Pepo Pérez Bueno, un montón de cosas Geniales En esta colección De historietas Y algunas ilustraciones También hay Por ahí perdidas Y algún artículo también Que se llamó Nosotros somos los muertos El último número Es el más experimental Donde hay Donde se van más al carajo Donde meten más Cosas que no son exactamente Historietas narrativas Sino más Poética Más limada O directamente ilustraciones Con cosas que los autores Tenían ganas de dibujar Quizás para exorcizar A algún demonio O algún fantasma Hoy no hay En España Una revista De antología Que le dé cabida A este tipo de autores No sé si se estará Produciendo material En esa línea Probablemente No O muy poco Pero bueno Algunos de estos autores Siguen vigentes No sé Alex Filito Javier Olivares Bueno Miguel Gallardo Lamentablemente falleció Pero hay como Cierta permanencia De autores Que sobreviven A través de publicaciones En libros De material que van Preparando Con tiempo Para que después Las editoriales Lo recopilen Y lo lancen Al mercado Con tiradas chicas Obviamente Todo este material De nosotros somos los muertos También Aclaremos que les iba bien Porque tenían tiradas chicas Pero bueno Tiene que haber ese nicho Tiene que estar ese espacio Para que los autores Limen Experimenten Vuelen Hagan lo que se les cante Volvemos en un futuro video Con más data Sobre otras antologías Que es algo que a mí Siempre me gusta mucho Hasta pronto